Hola mis queridos Géminis, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ustedes para finales del mes de septiembre 2020 pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fecha es porque te tocaba verla ese día así que la puedes tomar como tuya si te resuena y recuerda mi querido Géminis que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y por supuesto si eres nuevo o nuevo en el canal y te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activa la campanita acá abajo y así te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuitas, ok vamos a ver Géminis, como va a estar ese corazoncito y dice que contemple su vida amorosa con optimismo Géminis, ok el pensamiento positivo y la fe le atraerán el amor básicamente te está diciendo que no pienses de que te va a decir que no, no pienses que no se te va a dar no pienses en negativo, simplemente piensa en positivo, visualiza lo que tú quieres y cómo te quieres ver con esa persona y eso será lo que atraerás a ti del otro lado te dice atraiga su alma gemela, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudará a encontrar a su alma gemela ¿ves? lo que un pensamiento positivo podría darte ok, vamos a ver que nos dicen las cartas para Géminis final de septiembre 2020, vamos a ver Géminis esperemos que sea algo bueno, fabuloso, espectacular vamos a ver Géminis, Géminis, vamos a ver Géminis está tronando, se sienten algunos ruiditos ok, wow Géminis, ¿qué fue lo primero que te salió? wow 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 ok Géminis, 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 Géminis Géminis parece que vas a estar cerrando el mes muy bien, ok veo que vas a estar cerrando el mes, muy bien la primera carta que te sale a ti es el mundo con el mundo te dice que hay una terminación en tu vida hay una terminación en una etapa es como que se cierra un ciclo, empieza un ciclo nuevo ese ciclo podría traerte nuevos negocios podría traerte nuevo amor podría traerte nuevos nacimientos podría traerte cualquier cosa nueva pero muy linda, muy positiva y muy bella en tu vida es un cambio bello que viene para ti, mi querido Géminis fíjate, te sale aquí, wow mira, te sale siento que lo que viene siendo la prosperidad en tu vida no va a faltar Géminis, te sale la reina y el rey de oro te están diciendo que aquí hay generosidad aquí hay prosperidad aquí hay qué te puedo decir aquí hay fertilidad aquí hay es como un es como un golpe de suerte en tu vida mi querido Géminis siento que de alguna manera tú vas a estar vas a estar haciendo quizás la inversión de tu vida yo siento como que para este fin del mes tú vas a cerrar el mes con muchas posibilidades económicas siento que viene una abundancia a ti siento que si finalmente se te da esta persona que tú estás deseando esta persona podría ser alguien de un signo de el elemento tierra que esta persona podría ser una persona muy como decirte muy de una persona muy familiar es como una persona muy es como una persona doméstica es una persona que le gusta la familia es una persona que le gusta que es como que muy protectora o protector de la familia de su es como que como que es una persona abundante es una persona por supuesto apasionada una persona iluminada es como que una creatividad increíble envuelta con todo lo que viene siendo la parte monetaria fíjate si estamos hablando de una persona para ti una persona mujer te puedo decir que esta persona va a ser una persona líder una persona que va a ser probablemente buena en los negocios una persona buena una persona magnífica en la casa una persona magnífica madre te digo si estamos hablando de un hombre estamos hablando de un hombre igual una persona que se preocupa por su familia una persona una persona que da todo que como que se encarga de ser el proveedor en su familia una persona que se asegura de que a su familia no le falte nada yo veo una combinación muy bonita en cualquier caso que seas hombre o mujer en cualquiera de los dos casos veo que viene algo muy bueno muy bueno muy bueno para ti mi querido Gemini veo que vas a estar cerrando el mes con armonía vas a estar cerrando el mes con balance vas a tener un CRM súper bien balanceado vas a estar como que en el justo en el punto exacto el justo momento en el punto exacto siento que fíjate que muy a pesar de toda esa todo ese coraje y toda esa fuerza con la que tú has trabajado siento que muy aparte de eso siento que sientes como que básicamente te vas a dar la palmadita en el hombro y vas a sentir como que te vas a sentir orgulloso orgulloso de todos los logros que has tenido mi querido Gemini siento que eso es muy importante es muy importante tener ese esa satisfacción siento que vas a tener una satisfacción vas a cerrar un mes con mucha mucha satisfacción mi querido Gemini ok fíjate Gemini te estoy viendo para final del mes te estoy viendo te veo como que ya listo lista para recoger esos éxitos eso eso que tú has sembrado para recoger esos logros siento que vas a estar cerrando al mes victorioso victoriosa de todo lo que has por lo que has trabajado y no no solamente eso siento como que el universo tiene algo para ti porque es como que está en tu destino es algo que te toca algo grande algo bonito vas a tener fíjate vas a tener paz siento que vas a tener paz espiritual vas a tener paz mental vas a tener claridad en tus pensamientos siento que vas a estar muy como te diría muy vas a surgir muchas nuevas ideas muchos nuevos proyectos en tu cabeza y si lo pones fíjate si lo pones en práctica siento que te va a ir muy muy bien mi querido Géminis así que fíjese a trabajar esas nuevas ideas esos nuevos proyectos que tienen mucho potencial de crecimiento mi querido Géminis fíjate está siendo vas a terminar el mes con mucha siento como que vas a te gusta que la gente te admire pero vas a sentir esa admiración vas a sentir quizás la admiración de tu familia quizás la admiración de tus compañeros de trabajo quizás la admiración de tus hijos pero vas a terminar el mes con mucha mucha admiración hacia tu persona va a salir algo grande vas a hacer algo grande que te va a atraer a ti esa satisfacción que tú misma o tú mismo vas a sentir que estás orgulloso orgullosa de ti fíjate hay planes de un viaje mi querido Géminis quizás vamos a ver wow 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 fíjate que las cartas salieron solas las cartas salieron solas ok wow fíjate Géminis viene viene fíjate viene un final de mes super mega espectacular super mega espectacular mira te dije hay algo hay algo en tu destino hay algo que te toca hay algo que es para ti que aunque tú hagas o no hagas eso va a llegar a ti porque está en tu destino siento lo siento que está en tu destino hay dinero hay dinero hay prosperidad hay hay como no sé hay mucho hay negocio siento que hay algo bueno quizás te va a entrar algún tipo de dinero que vayas a hacer una inversión quizás hayas hecho una inversión que está estancada y de momento boom se da lo que tú quieres pero siento dinero en tu camino siento mucha prosperidad siento fíjate que te digo mira dinero en tu camino dinero 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 viene dinero para Géminis mi querido Géminis es como que la justicia divina finalmente está a tu favor siento que la justicia divina está como que premiándote por algo que tú has hecho por algo por lo que tú has trabajado por algo que tú te has ganado siento que la justicia va a estar a tu favor si en cualquier caso te voy a decir Géminis si estás en un caso en una pelea en una disputa por algo si tienes algún caso legal que estás esperando que se desenvuelva siento que ese 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 resultado va a ser muy bueno a tu favor va a ser muy bueno a tu favor mi querido Géminis fíjate siento que vas a estar para final del mes simplemente con mucha estabilidad económica mucha estabilidad en los negocios mucha estabilidad siento estabilidad en tu vida hay algo bueno grande que viene para ti mi querido Géminis así que vamos a ver un poquito más fíjate yo creo que ese estado tuyo cuando estamos bien económicamente todo fluye es algo que aunque uno no lo quiera admitir pero una cosa lleva a la otra y como dicen el dinero no es necesario pero resuelve muchos problemas ok vamos a ver ujú ok mi querido Géminis siento que fíjate has tenido muchas situaciones quizás siento que de alguna manera tú has estado en ese plano de tratar de hacer tantas cosas que nada se te daba ok y básicamente siento como que quizás te criticaron mucho quizás este siempre está con el cuento o esta siempre está con el cuento y no pasa nada bla 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 y como que eso de cierta manera a ti también te causó un poco de inestabilidad un poco de insomnio un poco de ansiedad como como que te sentías como que wow tanto que yo quiero tanto que deseo y tú visualizando las cosas y sin embargo no se te daban eso te hizo sentir mal pero como te digo aquí el universo se va a encargar de darte lo que te toca la persona que está en tu camino persona de signo de tierra persona que te está ofreciendo algo mi querido Gemini siento una conexión grande con alguien de un signo de tierra y fíjate que siento que ustedes van a estar como que tomándose riesgo ok ustedes van a estar tomándose riesgo siento como que ustedes van a estar como en ese modo de ese modo aventurero ese modo de de que tú sabes que porque no vamos a darnos el chance si funciona funciona y si no no funcionó pero siento como que se van a dar ese chance como que van a estar como que y sin tanto estrés siento como que algo fresco como que vamos a vamos es como que no veo presión simplemente veo como que todo va a estar fluyendo y quizás eso es lo que va a hacer que funcione la relación mi querido Gemini me parece muy muy bien para ti me parece muy bien ok fíjate gracias a Dios para ti terminaron todas tus indecisiones terminaron todos tus estancamientos se acabó todo lo que viene siendo la como que tener que darle la espalda a las cosas porque dices tú sabes que ya aquí no volvió a funcionar todo eso como que siento que ya eso va a estar quedando atrás veo una terminación en todos tus problemas Gemini veo una terminación terminación total se acabaron los problemas para Gemini por lo menos este fin de mes va a estar super mega espectacular y siento que fíjate como te dije tú has estado deseando tanto algo grande que eso se te va a convertir en realidad eso se te viene a ti en la forma de la rueda de la fortuna en la forma de el haz de oros todo lo que tú has estado deseando todo lo que tú has estado pidiéndole al cielo quizás cuando te acuestas a dormir estás pidiendo por qué no se me da y por qué no se me da pues finalmente así va a ser se te van a cumplir los deseos mi querido Gemini y eso fíjate una vez que tú tengas ese estatus esa quizás como diría esa que te llegue esa abundancia que te lleguen esos recursos que se te empiecen a dar las cosas bien Gemini no no va a serse creída o creído simplemente Gemini va a compartir cualquier cosa que le llegue con alguien más necesitado con familiares con gente pero siento que vas a estar vas a estar como compartiendo tu buena fortuna mi querido Gemini ok ok Gemini al tener el dinerito ok se te aparecen todas las ofertas vas a tener ofertas por supuesto siempre hay alguien que dice ay mira que interesante antes no me había fijado que te lucías tan bien quizás eso te va a estar pasando vas a tener alguien podría ser de el signo de cáncer escorpiopisis siento que hay alguien tratando de sonsacarte como que tratando de ofrecerte algo como que como que una diversión extra como que una diversión más como que algo temporero pasajero solamente para divertirse pero Gemini no está en ese plano Gemini necesita algo serio algo firme algo real necesita esa solidez necesita esa pasión y vas a estarlo buscando siento que vas a estar buscando y vas a estar fíjate te vas a estar conectando con alguien siento que te vas a estar conectando con alguien alguien de alguien que podría ser una una persona mayor que tú una persona con más experiencia pero te vas a estar asesorando te vas a estar como preparando no quieres que que lo que te entre se te vaya quieres realmente buscar asesoramiento quieres como que invertir tus ganancias quieres hacer algo serio algo algo duradero ok y siento que vas a tener ese consejo vas a estar buscando mucho dentro de ti vas a estar buscando mucho esa parte yo te diría en tu parte espiritual vas a sentir como que vas a estar conectando contigo misma contigo mismo y siento que va a haber esa conexión contigo y finalmente vas a lograr soltar todas esas cargas y vas a estar con mucha 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 firmeza en tus proyectos siento mucha mucha firmeza en tus proyectos y siento fíjate que te va a ir muy bien Gemini siento que va a estar va a estar muy bien toda esta situación va a traer a esta persona a tu lado a tu alma gemela esta alma gemela podría ser él en cualquier caso o podría ser ella en cualquier caso ok dependiendo de tu caso podría ser él podría ser ella pero va a ser alguien de Tauro Virgo o Capricornio que va a estar llegando a tu vida mi querido Gemini pero viene con mucha firmeza es una relación estable duradera una relación bonita es algo que tú has estado buscando y que se te va a estar dando mi querido Gemini wow me encantó me encantó me encantó me encantó yo espero que a ti también recuerda que si te gusta dedito arriba comparte 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 déjame tus comentarios activa la campanita pero Gemini antes de irnos te voy a dejar un consejito del oráculo de las diosas vamos a ver un consejito para Gemini que va a estar super mega fabuloso suertuda suertudo para final del mes va a tener un final espectacular vamos a ver vamos a ver mi querido Gemini y dice que dice la calma lo consigue no hay necesidad de apresurarse Gemini o forzar los acontecimientos todo ocurre a su debido tiempo te dije hay algo es tu momento es tiempo de que el universo te premie por algo y llegó tu momento Gemini pues muchísima buena suerte para ti espero que así sea espero que se te dé todo junto el amor los negocios estabilidad económica familia todo 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 se te va a estar dando mi querido Gemini yo te mando como siempre mis buenísimas vibras que todo te vaya super mega fabuloso déjame tus comentarios déjame tus comentarios y yo te mando todas mis bendiciones Gemini todas mis bendiciones espero que tengas un mejor de lo que dicen las cartas que tu final del mes de septiembre sea fabuloso bendiciones de tu gitana y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.